Mira, he parado el coche, fíjate, son las 9 y 12 de la noche y he tenido que parar porque estaba pensando en lo que ha sido desde esta mañana a las 5 y media que me he despertado hasta ahora, pues la de cosas que te pasan por la cabeza, ¿no? Mientras estás trabajando, el estrés, el pensamiento de, no sé, mil cosas. Esta mañana a las 5 y media yo he puesto en mi estado algo así como, si te piensas qué haciendo, lo que hacen todos, tú vas a tener resultados extraordinarios, estás muy equivocado. Y me ha venido a la mente esa frase, por eso he parado aquí delante de Carrefour a grabar esto, porque es así, no hay nadie que tenga resultados extraordinarios que haya hecho algo ordinario. Con algo ordinario eres uno más del montón. Si es lo que quieres, fantástico, es lo que tienes y es lo que vas a conseguir. Pero yo me planteaba, joder, soy feliz haciendo esto, no es cuestión de ser feliz o no ser feliz. Tú puedes estar totalmente agobiado o estar triste, que tú lo que tienes que estar es sentirte orgulloso. Y yo me siento orgulloso de mí mismo, de seguir dándole caña a todo lo que hago, de mi entorno y de estar orgulloso de lo que otros hacen a mi alrededor por lo poco o mucho que yo les he influenciado o los estoy contagiando día a día. Me da igual si un día estoy más cansado, menos cansado, estoy más anímico o menos anímico, porque lo que estoy es, es orgulloso de no cejar en mi empeño, de no cejar en lo que sé que estoy haciendo y en el foco que tengo puesto. Y eso es lo que creo que tienes que sentir tú. Orgullo, como te digo, orgullo de ti mismo, orgullo de tu entorno y que te dé igual lo que pase alrededor y lo que piensen los demás. Si tú estás orgulloso y sabes que lo que estás haciendo te lleva a tu objetivo y a tu foco, para adelante. Y si tienes eso en claro y tienes eso en mente, no te para nada ni nadie, ni el frío, ni el calor, ni el dolor de cuello, nada. Así que plantéate, si haciendo lo ordinario quieres algo extraordinario, eso no va a ser posible. Así que dale una vuelta de rosca a lo que tienes que hacer, porque aunque sean las 9 de la noche, si no estás haciendo cosas de verdad, de fuera de lo normal, vas a acabar como uno más de los normales de tu alrededor. Término medio. Mi reflexión por si te sirve de algo a estas 9 y pico de la noche de este martes 12 de marzo. Feliz noche. Chao, chao.